... ... ... ¡Vamos, Vegetta! ¡Vamos, vamos, vamos! Destrozamos, tengo zanahorias Y yo un lucky bloch, que vaffas peladas Pues me lo llevo, no te lo llevo, dame un pico, dame un pico que tú tienes un ancha por lo menos Un piquito, toma piquito, tontorros Vamos ¡Vamos ahí, vamos ahí! Willy que me tiro al vacío, que me tiro al vacío ¿Y yo voy detrás? Pues ahí estamos, crack Madre mía, tenemos esto, vamos, varita Uy, qué buena esa dinamita, Willy Estás que hechas chispas Vamos Vamos, aquí está el lucky block de la suerte Ahí estamos Nos lo llevamos juntos, pero me lo quedo yo Vale, atento, construimos, eh Construyo yo ¿A dónde? Hacia la isla de enfrente Pues da igual, le dejamos, porque nosotros Tenemos las ideas claras, ¿o no? Sí, las ideas claras y el chocolate espeso ¿Quién me ha tirado fuego? Llego, lleno, lleno Alguien desde arriba, ¡oh! ¡Vamos! Píllala, 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 píllala Yo soy el que va a tirar pociones ¿Cómo que vas a tirar pociones? Pilla esto, pilla esto, pilla esto Madre mía, niño ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Que si tengo comida, cómeme esto Y mis zanahorias Vale, ahí lo llevas ¡Ostras! Vale, subimos, subimos, vejera Subimos, subimos Madre mía, no salgo de un disgusto y me meto en otro Vale ¡Ostras, chaval! ¡Que se huelen la muerte! Que nos han tapiado, que nos han tapiado ¿Pero quién se creen que son? ¿Los tapiadores? Espérate, espérate, déjame subir, déjame subir Willy, Willy, Willy ¡Quita, quita! Tomo opción de fuerza y le destrozo la vida ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ostras, me he envenenado! Y a mí también me has envenenado Vale, vale, bajamos, bajamos, bajamos Madre mía, madre mía, Willy ¿Qué has hecho ahí, colega? Deja que me meto, deja que me meto Que me meto y le salgo la tijereta ¿Cómo sale de aquí? Salgo de aquí y le destrozo Vamos, que sí le destrozo ¡Vamos! Armadura completa de Iron Madre mía, qué majos esta gente, ¿no? Son muy gentiles ¡Ostras! La has puesto a ese fino Sí, pues casi me mata, lo sabes, ¿no? Por eso le has dicho, ostras, como diciendo Madre mía No, 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 que le has matado un golpe Bueno, de dos Vale, mira quién tenemos ahí abajo Willy, cóbreme un momento ¡Escupitajo! ¡Vamos! 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 ¿De qué se esconde? Se esconde de la muerte ¿Tiene miedo? Pues allá voy Willy, 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 Willy ¡Vamos, Vegetta! ¡Willy! ¡Ojo! ¡Mira que te deté! ¡Mira que te deté! ¡Vamos! 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 ¡Lo muero ahora! ¡Lo muero ahora! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Pour favor! ¡Ya no tenía po... ¡No tengo más flechas! Estoy un toque, estoy un toque de morir, ¿eh? Me he quedado una flecha Willy, te cubro ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No puedo salir! ¡Me he tapado! Vale, tengo seis flechas para cargarme al tío que tiene ahí ¡Cuidado que tía tiene Enderpearl! ¿Quién? ¡Ha fallado! ¡Ah no! ¡Se ha ido a otra isla! ¡Se ha ido a otra isla! ¡Perfecto! Salta para acá, salta para acá, ¿eh? Tengo una, tengo una manzana Vale, va... ¡Uy! Le he dado 8 Vale, no, no, tranquilo, tranquilo Todavía no voy a saltar ¿Ese TNT es tuya? No Estoy super equipado, pero no tengo enderpearls, ¿eh? Vale, tranquilizamos juego ¿Cómo te sientes? Uff, ¿hacemos análisis de la partida? Sí, 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 sí Pero enfrente... Voy a cruzar ahí enfrente contigo, ¿vale? Vale, pero yo no soy de esa isla, ¿eh? Si quieres cruzar ahí, pues perfecto No tengo flechas, está subiendo a tomar por saco Tengo una flecha Podría intentar cruzar, pero tengo miedo de que... Estos tíos que tengo aquí enfrente es que me destrozan, es que... A nada que me vayan a cruzar me han tirado un montón de cosas ¿Te están viendo? Yo creo que sí Es decir, en cuanto empiece a subir... Vale, 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 vale Un tío que está pegándose la campeada padre ahí arriba, macho Sí, a ese tío déjale, es decir, estamos yendo a por ese Y yo creo que ese sería de dejarlo, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no vienes aquí? Tienes... yo tengo una flecha ¿Para tirar yo la flecha o cómo? Pues sí, no voy a tirar yo que no tengo arco Vale ¿Vienes? Sí, 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 lo estoy intentando, pero... Me han retirado una flecha y me van a mandar Si me dice por favor si los de centro me están mirando Pero voy a hacer una cosa, voy a bajar yo también contigo ahí Ya estoy cruzando, ya estoy cruzando Vale, estoy, estoy, estoy en tu isla Vale, pues subimos Vale, una cosa, una cosa Vale, subimos, subimos Es decir, habría que ir por donde has venido tú Y ahí utilizar la pasarela que no ha utilizado esta gente Yo creo que al centro no había, ¿eh? Sí, sí, hombre, ¿y si no cómo ha llegado esta gente? Sí, sí, estaban construyendo lo que te he dicho Vamos a subir Vale, bueno, cada uno coge un sitio, vale, bien Y... por favor, ahí estamos Este tío ha subido por aquí Sí, sí, se está pegando una buena campeada, eso también te lo digo Antes de nada, toma por si muero Ese tío ha subido, pero no puede subir más, ¿sabes? Vale Ostras, es que no veo... No veo a través de las nubes Voy a quitar las nubes, un momento Opciones... Madre mía, esto ya es pro, ¿eh? Ajustes de vídeo Ya, a ver, chaval ¿Dónde están las nubes? Partícula de vídeo detallado ¿Dónde estaban las nubes aquí, Willy? Opciones, ajustes de vídeo A la izquierda Ajustes de vídeo, a la izquierda, a la cuarta Vale, no, vale, ya está Ahí lo tengo Llega el egojeta He fallao Vale, vale, no pasa... Subo por él, ¿eh? No, 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 no No, no No, no, tengo una idea Tengo una idea Han tirado flechas, han tirado flechas ¿Dónde están? Tira un rayo, ¿eh? Y flechas, se han tirado flechas Pero no sé dónde están Toma, toma, toma Nul Vale, 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 vale Mira, mira, qué tonto ¿Vale? Tío A ver Es que... ¡Vamos! ¡Wow! Sí, señor Sí, señor Vale ¿Y dónde quedan los tíos? Tío, estoy súper tenso Con la partida Qué camperilla, Valeria, ¿eh? No sé cómo se llamaría Pero vamos Muy valerosa no era, Valeria No, para nada Vale Quiero ver dónde están estos dos parrolitas A ver, están en el medio, ¿eh? Siguen en el medio Sí, pero no tienen nada, ¿eh? Sí, sí, pero si ca... Tú, 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 a ver, a ver, fiera Que si caemos de aquí morimos No, mira, para abajo ¿Qué haces? Estás como una cabra, chaval Vale, Willy, te sigo No sé por qué edad Que aquí voy a morir Da igual Moriremos como héroes No como cobardes ¡Vamos! ¿Tienes flechas? Todas las chicas esas Vale, vale, pero menudo hueco tenemos aquí Tu guapo, niño Tengo una poción de fuerza Toma, pilla tú la poción de fuerza Willy, Willy, cuidado Que viene, que viene, que viene Ostras, no tomo la poción de fuerza ¿Pero por qué no te la tomas tú? Bueno, nada Pero no tengo ni espada ¿Cómo no tienes? ¿Pero te la doy yo? Willy Vale, es que te había necesitado ayuda, eh ¿Pero y te lo has cargado? ¿Cómo? ¿No? ¡Sí, sí, sí! Ha muerto, ¿no? Sí, 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 sí Totalmente a posta Vale Vale ¿Tienes una espada? Porque yo no tengo espada Tengo una hecha de piedra, tío Sí, toma, toma, por cierto Eh, toma esta espada Es que voy por la vida ahí con un hacha de piedra Vale, ¿Dónde está el otro tío que queda? Vale También tiene la sensación de que vamos a morir Está ahí arriba, lo estoy viendo, lo estoy viendo Vamos al medio ¿Por qué al medio? Eh, no lo sé Volvemos ¿Tienes algo para volver? No ¿No tienes pico? ¿Bloques? No Vale, vamos a la casa Ostras, me está tirando flechas, eh Ponte a cubierto A cubierto ¿Dónde está el tío? Porque no lo veo Está en un árbol, en el medio En el medio Vale, me estoy enchufando Justo enfrente, ¿le ves? No Me va a matar, me va a matar, Willy Ponte bloques, ponte bloques No Me tira, me tira, me tira, me tira Me tira, me tira No Se cayó Me caí, tío Me caí Madre mía, madre mía Willy, todo depende de ti Madre mía, coge una buena cinemática, eh La estoy cogiendo, atento Lo pongo En primera persona así Voy a mirarte, un momento Madre mía Vale, no tengo ni bloques, eh Ahora mismo estoy en una situación un poco Que asco la gente que campea de esa forma, macho Me disquicia unos niveles que no es normal Madre mía, me va a reventar las flechazos Está viniendo, está viniendo, ¿no? Y encima te he dado todas las pociones Te he dado, vamos Vale, lo voy a ir lo alto Es que vaya campero, macho, de verdad, que asco Ay, señor, de verdad Hay que ir sacándoles de las madrigueras Vale, 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 míralo Ahora vuelve para el centro el tío ¿Al medio? No, o sea, vale, está ahora en la misma zona Sí, pero yo no tengo flechas Sí, sí, pero te puedes enfrentar Uff, no Os podéis tirar, es decir, el uno al otro Vale, 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 no puede haber nada más épico que eso ¿Sabes? Es como ya a finalizar Vale, Willy Vale, un momento Es que va a campear tío, es que está campeando Es que no, no se mueve Vale, vale, vale Está quedando sin flechas, ¿eh? Sí, sí, no, si el pavo no se... Atento, no, 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 no Atento, atento, atento Puede llegar el momento épico, Willy El momento épico ha llegado ya, hace rato Me pone muerto ¿Ahí estás? Eso mismo se pregunta, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy, crack! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Cobarde! ¡Savanteja! ¡Lol! ¿Lol? ¡Lol! Es lo más épico que he visto ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Que he probado lo hice la gente en el chat! ¡Que, madre mía! ¡Flipa! ¡Flipa! ¡Flipa por Campero! ¡Increíble!